Hola chicos, hoy vamos a mostrarles los regalos que los trajeron los regalos Vamos A mi Me trajeron estas hojotas Vamos con Pedro A Pedro le trajeron Parenco lo está buscando, lo está buscando Los guantes De Argentina Y a mi por ultimo me trajeron esto Me trajeron estas estrellitas que brillan a la noche Cuando vos te cortas ahora en mi Y por ultimo a Pedro le trajeron esto Las estrellitas que me regalaron a mi igualitas Miren la cara de Pedro, super ordenada Bueno Y los despediremos Chau chicos